Te has preguntado si en el mercado habrá un Bluetooth speaker que sea barato, suene bien y que valga la pena Bueno, en este video te voy a enseñar un Bluetooth speaker que reclama hacer todas estas cosas Vaya mente de que es barato, suena bien y es de buena calidad Y señores, estamos hablando del Bluetooth speaker de la marca SAMQ Y fueron ellos los que me mandaron este Bluetooth speaker Y ustedes que me siguen en el canal, muchos de ustedes sabrán de que yo ya he hecho revisados de otros Bluetooth speakers Por ejemplo, hace un buen tiempo yo hice cuando salió el GBL Extreme a dos Pues yo le hice un revisado, muy muy buen Bluetooth speaker Hace poco también le hice un revisado a lo que es el Marshall Stenmore que es mi favorito Este speaker, Bluetooth speaker es mi favorito Y pues esta compañía me mandó este Que ustedes miran acá que básicamente es un poco pequeño Y la verdad que me sorprendió, ya les voy a decir a ustedes que me sorprendió Para enseñarles a ustedes que me sorprendió Bueno, yo dije, bueno, otra compañía que me manda un Bluetooth speaker Los Bluetooth speakers son bien populares Pero hay algo que me sorprendió de este Y para eso voy a ir a la computadora Para enseñarles lo que me sorprendió en sí Bueno, chicos, les voy a decir a ustedes lo que me sorprendió Porque bueno, ellos me lo mandaron Y yo dije, voy a ir a revisar Amazon A ver cómo está las ventas Cómo que la gente habla Para hacer este revisado Y eso es lo que me sorprendió Primero que me sorprendió que tiene casi las cinco estrellas Yo dije, espérate Normalmente los Bluetooth speakers O sea, normalmente en Amazon mucha gente comenta Y mucha gente le da estrellitas Y cuando yo lo vi dije, espérate Esta cosa, que tenga casi cuatro estrellas y medio Quiere decir que el producto es bueno No solo eso Cuando yo vi el número de comentarios que tenía O el número de personas que habían comentado En este Bluetooth que está acá Que mire, vale 47.99 Mire, hay 446 personas que han comentado de esto Yo dije, espérate, loco Eso es bastante En Amazon eso es bastante Bueno, y no solo eso Si nosotros vamos al Marshall Stenmore Que pues yo le hice un revisado Vamos a ver que tiene cuatro estrellas Y mire, solo tiene 37 personas Que han hecho comentario Sobre el Marshall Stenmore Si vamos al GBL Que es uno de los más populares Vamos a notar de que Bueno, mira En este 382 personas Casi, casi Se le compara al revisar Pues a los comentarios de este Y pues el GBL También tiene pues cuatro estrellas Y pues obviamente GBL Es una marca bien reconocida Vamos a regresar al Bluetooth Speaker Acá para notar de que tú puedes escoger El rojo que se mira bonito El rojo se mira bonito Y también este color Medio celeste, verde Por ahí se mira muy bien Igual que el GBL Stream De que también tú puedes escoger Pero miren la diferencia O sea, GBL 300 dólares Marshall Stenmore También 300 dólares Y miren aquí El Sam Cool 47.99 Ok, entonces vamos a probarlo hoy Luego sonó bien Sonó bien dura Miren señores Ok, wow Men, escuchen que duro suena Bueno, voy a dar vuelta Me estoy dando vuelta Porque pues el Bluetooth reclama Que es básicamente un Speaker De 360 grados Y la verdad que sí O sea, aquí Yo lo puedo escuchar Se escucha Por ejemplo Cuando tú llegas a esta parte Obviamente tú alcanzas a escuchar Que básicamente Se le va un poco el sonido Pero Bro, esto suena Esto suena bien No suena mal Ah, le voy a seguir Bueno, le voy a explicar Más que todo Para qué son los botones Este es el botón Para encender y apagar Obviamente Este botón Que ustedes miran acá Obviamente es para bajar el volumen Pero si tú lo sostienes Pues básicamente Te retrocede la canción Y este es el botón Para darle play O pausa Básicamente yo lo puedo Volver aquí a poner Y aquí lo pauso Y pues obviamente Este es el botón Para subir volumen Estos dos botones El de subir y bajar volumen También tiene una función Como les dije El que es para bajar volumen Si tú lo tienes apretado Pues te retrocede la canción Les voy a enseñar eso ahorita Para que ustedes miren Y aquí les voy a enseñar A ustedes Para qué sirven Algunos de los botones Por ejemplo El de subir volumen Obviamente yo subo volumen O lo bajo si yo quiero Aquí no le voy a poner volumen Porque esta canción Tiene copyright Y pues no quiero Que me pongan copyright Y pues básicamente Si yo sostengo El botón de más Lo que va a hacer Es de que se va a pasar A la siguiente canción Si yo lo vuelvo a apretar Lo que va a hacer Es de que se va a pasar A la siguiente canción Y así sucesivamente Pues obviamente Yo puedo pasarme de canciones Si yo quiero retroceder La canción Lo único que tengo que hacer Es Y básicamente Ustedes se dan cuenta Se van dando cuenta Que yo voy retrocediendo Las canciones Otra vez Con el que se baja El volumen Eso es cuando tú Los presionas Y pues básicamente Tú vas a poder recibir Llamadas Y pues eso va a ser Algo bueno Y una cosa Que a mí me sorprendió A mí De que también Lo traía El GBL Es de que este Tiene una certificación De IPX6 Eso quiere decir De que no es A prueba de agua El GBL Pues obviamente Si ustedes recuerdan Yo le eché agua Y todo Este también Tú lo puedes A ver No lo puedes tirar A la piscina Pero si te va a resistir Al agua Por ejemplo Lluvia Un manguerazo Como ustedes están viendo acá Mientras de cosas así Si te lo va a resistir Entonces eso es algo Es algo bueno Por el precio Yo siento que está viendo Bueno Bueno Lo vamos a probar Lo vamos a probar Con este que está acá Mira Aquí traigo el Marshall Aquí está El Marshall Que este es Este es mi favorito Vamos a poner a Mike Aquí Sorry Mike Vamos a poner al ladito Este es el Marshall Este es mi favorito Y pues le voy a hacer Una pruebita A ver A ver como va David y Goliath A ver Quiero probar los dos Bueno y para eso Voy a poner el micrófono Acá en medio En medio de la batalla Vamos a poner el micrófono acá Que de hecho Este es el Rode Ya le voy a hacer Un revisado A esto Ya lo tengo por un mes Le voy a hacer un revisado Y que mira Aquí lo voy a poner en medio Vamos a ponerlo en medio Y pues vamos a ver Pues Cuál es el desempeño De estos dos Quién ganará Bueno y para esta prueba Lo voy a subir Volumen al máximo Aquí ya lo tengo al máximo En el Samku Y aquí también ustedes van a ver De que ya lo tengo al máximo Y vamos a ver como suena Primero el Samku O sea vamos a ver Samku Como va a sonar primero Entonces le damos play No suena nada mal Vamos a poner el micrófono por acá La razón por la que yo escogí Este estilo de música Y pues muchos de ustedes Saben que yo soy músico Es porque este estilo de música A ver Tiene muchas cosas Por ejemplo Tiene bajos Tiene medios Tiene altos ¿Me entiendes? Y pues básicamente Me gusta pues ese balance No se escucha mal Se escucha bien Pero quiero probarlo Con el Stenmore Porque este vale 47 dólares Y pues este vale 300 dólares Y quiero ver la diferencia Para que ustedes también miren A Cuál es la diferencia Entre los dos Y pues ahorita Voy a probar el Stenmore El Marshall No se si se dieron cuenta Pero el mismo sonido El mismo sonido Botó el micrófono Se estaba moviendo Esta vaina Lo voy a poner de regreso Bueno en este caso Si ustedes pueden notar acá Los volúmenes Pues yo los comandos Este lo tenía En volumen Bueno el volumen Está como que Está en 4 Y este tiene 10 Obviamente está A 40% La verdad es que O sea compararlo Yo lo quería comparar Con esto Obviamente nadie O sea No se le puede comparar A este Aquí el caso de David y Goliat No cuenta Porque obviamente Este es un speaker Que pues es Es tremendo Esta cosa Es otro nivel Pero Lo que le quería mostrar Con esto Es de que A pesar de que este es Digamos Más inferior Más barato No se escucha mal Les voy a enseñar a ustedes O sea A mi me sorprende Ya lo voy a enseñar Ok Es que esto es lo que me gusta Se escucha bien duro I love it I mean I like it O sea Me gusta O sea Básicamente Hace Hace lo que reclama Por eso es que Tiene buenos comentarios A este Este bluetooth speaker Porque suena bien duro Es que Wow 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 Increíble Me gusta La verdad es que Se lo recomiendo Por el precio O sea Por el precio Vale la pena O sea Es que Es casi Cinco veces Más barato Que este Y pues básicamente Aquí no necesitas conexión Aquí en el Stainmore Pues yo tengo que tener Cable ¿Me entiendes? Y ese es uno de los problemas Del Stainmore Que pues yo tengo que tener cables Este no está nada mal Bueno aquí les voy a enseñar De que Trae Para cargarlo La entrada va a ser Yo creo que Este USB Micro USB Para cargarlo Tiene un auxiliar También para tú Lo puedes conectar Bueno aquí venían los accesorios Aquí les voy a enseñar los accesorios Básicamente lo que traí Era para cargarlo Micro USB Va a traer lo que es El cable auxiliar Para tú poder conectarlo Y pues va a traer Pues estos ganchitos Que son para Para ponerlo acá Este también tú lo puedes Ponerlo para cargarlo Que se yo Pone tu pantalón La verdad que Bien portátil Bonito Barato Suena bien La verdad es que No complains Bro O sea no Ya ya entendí yo Por qué Por qué tiene buenos Revisados en Amazon Eso es increíble Recuerden que en la descripción Yo les voy a dejar El link Que lo va a llevar Para comprarlo Les voy a enseñar a usted Alguna canción Porque yo sé que Muchos de ustedes van a querer Cómo es que suena el bajo El bajo en este humor Es buenísimo Les voy a enseñar aquí Hasta se mueve ¿Sigue cómo se mueve? Miren cómo va El solo se mueve ¿Vieron eso? Con el bajo Tiene buen bajo Esta vaina tiene un buen bajo ¿Vieron cómo se movía? Con el bajo Boom Boom Bro Estoy sorprendido Con esta cosita Bueno señores Espero que este video Y este producto Les haya gustado A mí me encantó Perfecto para tu cuarto Perfecto para una sala Perfecto para llevarlo A la playa Bien portátil Llevarlo de viaje ¿Cómo me llevo yo De viaje a esta vaina? Quiero ir a otro país ¿Cómo me llevo el Stenmo? Mira con este papá Tranquilo Se los recomiendo Mil, mil, mil por ciento Por muy buena y avanzada Que la tecnología Este con Bluetooth speakers Y todo este montón de sonido Bueno que está ahí En el mercado El mejor suspiro Y el mejor sonido Se encuentra cuando tú Escuchas a Cristo Y tú lo dejas entrar En tu corazón Y él anda buscándote Señores gracias Y nos vemos hasta el otro video Bye bye